Soy J.P. Hernández, el mismo que decidió levantar su voz en contra del uribismo y del mal gobierno de Iván Duque. El mismo que denunció cada caso de corrupción, estafa y robo del erario público durante los últimos años. Soy J.P. Hernández, el mismo que salió a las calles a protestar cuando este miserable mal gobierno quiso meternos una reforma tributaria cínica. El mismo que vio morir en las calles a muchos jóvenes inocentes que estaban luchando por un mejor país. Soy J.P. Hernández, el mismo que asumió el reto de representarlos y ser la voz de ese pueblo que nunca ha sido escuchado. Ese pueblo que ha sido humillado, pisoteado y en las calles protestando, asesinado. Este año inicié mi recorrido por 22 departamentos con un postman a mis espaldas y unos periódicos en mis brazos pidiéndole a los colombianos que no votáramos por los mismos con las mismas, pidiéndoles que me ayudaran a derrotar a los corruptos. Hoy soy el senador del pueblo, elegido por ese mismo pueblo que este mal gobierno tanto ha atropellado. Y como senador, tenía la obligación de salir a fijar mi posición política en estas elecciones presidenciales. Decidí apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández por su discurso anticorrupción que se acerca mucho a lo que yo quiero lograr en el Congreso. Darle duro a esos miserables ladrones de cuello blanco que a punta de corrupción se han mantenido comiendo manjares mientras el pueblo aguanta hambre. Decidí apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández porque lo vi como un candidato completamente independiente. Hoy el ingeniero Rodolfo Hernández ha logrado pasar a la segunda vuelta presidencial. Su discurso anticorrupción ha logrado convencer a 6 millones de colombianos. Pero indirectamente su campaña se ha encontrado con esos a los que yo tanto he denunciado. Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores. La misma que ha llamado vagos a esos jóvenes a los cuales les han robado todas las oportunidades. La misma que ha insultado a los valientes luchadores del Valle y que ha despreciado la manifestación artística del bravo pueblo de Cali. Ver a Paloma Valencia, a José Obdulio Gaviria, a Óscar Iván Zuluaga presenciando las reuniones de los rodolfistas. Ver hoy como las casas de la campaña de Fico, el títere del uribismo, se visten con pancartas rodolfistas me causa una profunda indignación. Yo no tengo pruebas de que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo. No me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios. Y sería irresponsable salir a firmar algo de lo cual no tengo pruebas. Pero no por esto me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país. No me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están esos miserables ladrones de cuello blanco que tanto se han robado las oportunidades de los jóvenes de mi país. Ya lo dije anteriormente, hoy gran parte de mi pueblo está aguantando hambre. Y no voy a celebrar una victoria al lado de esos mismos que nos han estado robando. Ingeniero, los colombianos están mamados de los clanes corruptos. Los colombianos se mamaron de los mismos con las mismas. De esas ratas de cuello blanco que yo me he decidido combatir. Colombia se mamó del uribismo. Y el uribismo hoy está aterrizando en su campaña. Donde ellos están, yo y mucha de mi gente no va a estar. Este 19 de junio tendremos un nuevo presidente, uno solo. Y queramos o no, será el presidente de todos los colombianos. Y yo como senador de la república, sea Gustavo Petro o sea Rodolfo Hernández, estaré en el deber y en la obligación de hacerle un control político contundente, en defensa siempre del pueblo colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!